Pues para terminar volvemos sobre la Navidad porque ya es conocida la afición de la pizzería Las Cáncelas de colaborar con las fiestas mediante una decoración espectacular. En esta ocasión la han acompañado de picatostes y chocolate caliente. La Navidad ya ha empezado en Alcazar de San Juan y junto a la iluminación de las calles que instala el Ayuntamiento, comerciantes y hosteleros locales, colaboran con la decoración y dinamización del eje comercial para hacerlo más atractivo a los visitantes. Es el caso de pizzería Las Cáncelas que, emulando a una conocida firma de grandes almacenes, prepara en estas fechas su particular escaparate móvil, Cancelandia, construido con imaginación y mucho cariño. Soltando la ilusión, porque estas cosas sin ilusión obviamente no se pueden hacer. Una ilusión de Navidad grande, pues eso es elaborar, tener en cuenta que estamos ante un espectáculo que está elaborado a maza y piqueta. Eso lleva unas 1.200 bombillitas. Y lleva como unos 17 motores, motores que hemos quitado de una batidora vieja, de un tal la noria se mueve con un botón, con un motor de una lavadora que había que poner un reductor. La noria se ha elaborado toda, la ha hecho Iván, es un empleado mío, que es el que desarrolla los trabajos y enhebra todos los asuntos. Una estampa navideña acompañada de música compuesta y cantada por Alma María García, luces y movimiento, con una noria y más de un centenar de muñecos, que se inauguraban la tarde del jueves 14 de diciembre con el tradicional encendido, ante la atenta mirada de numerosos vecinos y sobre todo niños y niñas, que no quisieron perderse este momento, que ya se ha convertido en un clásico en la Navidad alcazareña. Además se repartieron chuches, chocolate y picatostes que todos pudieron disfrutar bajo la nieve, porque sí, en las cancelas nevaba. Luego producimos nieve, porque quiero que nieve solo en mi puerta, quiero que nieve solo en mi puerta, y vamos. Y luego, pues para agradecer y para empezar un poquito la Navidad, para verlo de verdad, pues hemos hecho picatostes como antiguamente, con pan frito, y lo hemos hecho en chocolate, bien hecho, con su leche, un chocolate con leche, muy rico, y los picatostes celebraron un poquito la fiesta. Hoy ya abrimos el fuego y ya todos los días lo iremos poniendo, los fines de semana se pondrá a la una y media, los fines de semana una y media y tres, y durante todos los días se pondrá cada media hora. La alcaldesa Rosa Melchor y la concejala de Comercio Rosa y Dalia Cruz acompañaron al propietario del local, Víctor García Chocanó, en la inauguración de su singular escaparate navideño que nos acompañará hasta el final de las fiestas de Navidad.